Tanto tiempo vacilé en responderte, tanto tiempo me llamaste y yo dudé pero ahora postrado en tu presencia puedo ver con claridad tu voluntad tú me quieres consagrado para siempre, tú me llamas a seguirte hasta la cruz sacrificios y oblaciones no me pides, quieres tú mi corazón y yo te lo doy Señor Jesús Heme aquí Señor Jesús en tu presencia postrado ante ti dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti Señor Jesús, tómame, transformame, quiero ser por siempre santo para ti Tú me quieres consagrado para siempre, tú me llamas a seguirte hasta la cruz sacrificios y oblaciones no me pides, quieres tú mi corazón y yo te lo doy Señor Jesús Heme aquí Señor Jesús en tu presencia postrado ante ti dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti Señor Jesús, tómame, transformame, quiero ser por siempre santo para ti Heme aquí Señor Jesús, tómame, transformame, quiero ser por siempre santo para ti Tanto tiempo vacilé en responderte, tanto tiempo me llamaste y yo dudé Pero ahora postrado en tu presencia puedo ver con claridad tu voluntad Tú me quieres consagrado para siempre, tú me llamas a seguirte hasta la cruz Sacrificios y oblaciones no me pides, quieres tú mi corazón y yo te lo doy Señor Jesús Jesús Em mí aties Ayúd명 Gracias por ver el video.